¡Hola chicas! Estoy de nuevo aquí con un video que en realidad estoy nerviosa y bueno, se trata de el el The Mixed Up Makeup Challenge y bueno, se trata este tag se trata de de tener dos envases por ejemplo, en este envase yo tengo partes del rostro y aquí tengo productos ¡Productos! ¡Wow! ¡Productos! Son unos venea, venea, venea saca un papelito de cada frasco y bueno, te aplicas el maquillaje donde diga los papeles y bueno, fui taggeada por Jessica Santiago, creo que Sorry, si estoy diciendo no tuve un nombre mal pero pues lo voy a dejar en la cajita de información el link el link a su canal por si desean este vayan y pasen por su canal y nada yo escogí aquí varias cosas bien random eh... eh... nada este así como que quiero coger esto cogí cualquier cosa que encontrara de cada cosa y pues bueno vamos a empezar y tú eres mala por haberme no ¡Au! ¡Bárame! proyectando para afuera por haberme nominado nada bueno, voy a coger una parte del rostro y esta es el delineador bueno, yo puse el delineador como el delineador de arriba con y lo vamos ¡Ah! no está mal pues el delineador de arriba con el lápiz de ceja nos estamos empezando mal ajá bueno, vamos a ver si yo me puedo hacer esto porque yo no soy buena haciendo delineadores con pero esta cosa es muy seca empezó un momento ¿Dónde estás? aquí estoy aquí estoy tan 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 pero ¿dónde tú estás? ven acá cogí el de Maybelline y lo vamos a hacer los pillos no nada oh my god no se va a notar pepa en Nueva York no te digo bueno, vamos a poner partes del rostro otra vez ok, en las cejas cejas disculpen la letra mía que yo escribo en las cejas vamos a aplicar máscara oh dios oh dios saben que este estilo no lo van a conseguir en ningún lado más que en el canal de Ana bueno yo voy a estar utilizando las Custom Eyes de Bravely como quiera no está tan mal miren esto es lo último en moda ustedes saben mira eso que es poderoso se ve ¿eh? válgame otro 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 en los ojos el significado de mis ojos son pues los párpados ojos los ojos vamos a epa eh ajayo el labial y para no terminarla cogí un labial rosado y este es el mauve no nova nova pink de de wet and wild voy a enseñárselo eso de la con el nuevo empaque el 518D ¿verdad? oh señor jesús vayan mami esto está cuando mi esposo me vea él va a decir nena tenemos que volvernos a casar porque ese maquillaje está poderoso eso ya saben que esa es la tendencia nueva para 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 fall en los labios mmm sorry si mi teléfono bailame en los labios vamos a aplicar corrector y estoy utilizando el de coffee girl en el color pale ah no dios santo ay mami ave maria mi labial de hoy en adelante este es mi labial que cosa más hermosa nina dios mio en la área de iluminar vamos a aplicar delineador en lápiz oh señor yo cogí este negro de de l'oreal carbon black donde yo me ilumino aquí oh no nena dios mio jajaja jajaja ay no puedo espérate espérate en las mejillas en las mejillas vamos a utilizar no está tan mal bronceador espérate que no lo saque no lo saque bueno vamos voy a aplicar bronceador con esto voy a utilizar este de clean color este ah no ay no ay no ay no no quiero saber cuál va a ser el look final en las pestañas ustedes pueden entender mi letra pestañas pestañas vamos a poner iluminador iluminador como se va a ver esto oh dios señor jesús en la línea de agua línea de agua vamos a aplicar sombra y voy a estar utilizando la Maybelline The Bright y voy a utilizar usar el rosita rosita me voy a ver como si estuviese enferma ay ay te digo que esto es lo más lindo que yo me he visto maquillar nena tú no sabes en las ojeras no quiero saber en las ojeras vamos a aplicar el delineador el líquido balamed dios santo jesús voy a usar el de el de l'oreal señor señor ver tienen que aplicarse el triangulito ese pues para que iluminen esa área ¿sabes? ay no que es esto que es exilio falta en el área del contorno no vamos a aplicar rubol estoy utilizando el de bisú el número 10 está precioso esto bueno vamos a ver cómo quedamos ay qué linda dios santo jesús jesús mira que este maquillaje no quedaría nada mal para ahora para Halloween ay cristo señor ustedes son malas las cosas que yo hago por ustedes ay cristo ok aquí el aso en el rostro en lo que me queda de rostro vamos a aplicar esto es lo último ah en el rostro base wow a la única que le atine no utilizando la de la de clover girl esto no se va a notar bueno qué les puedo decir este maquillaje es la última moda me veo espectacular yo creo que así me voy a ir a buscar a mi esposo porque me veo regia o m g que divina de verdad que no se ve tan mal miren miren oh my god se me ve la nariz grande oh señor nada vengo a decirle a quien no miro a ver vamos a ver tengo que buscar ok se me fue eso de 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 la cabeza nomino a a 89 jilis makeup eh nomino a amante del maquillaje este Liz voy a poner el nombre de ella abajo también a Anna Gabby creo que ese es el nombre de ella de su canal eh ahí van tres verdad también nomino a a ver a a Cassandra a Cassandra Soto si lo puedes hacer algo que quiero verlo quiero verlo quiero verlo y por último a a Dallas Makeup 27 ok esas son mis 5 nominadas las voy a estar dejando en la cajita de información y espero que lo hagan de verdad que yo me divertí haciéndolo aunque me veo bien bien no sé me recuerda como que a una a una payasita diabólica así no sé no sé por qué pero me da esa impresión nada este las voy a ver en el próximo video espero que ustedes se hayan divertido como me divertí yo en hacerlo y pues nada voy a estar dejando las redes sociales en la cajita de información para que pasen y me sigan y me hablen y se mantengan en comunicación conmigo también les pido que pues le den share al video lo compartan con sus amistades etc etc y las voy a estar viendo en un próximo video las quiero muchas gracias a las nuevas suscriptoras y a las que siguen suscritas desde siempre muchísimas 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 gracias y nada hasta el próximo video bye